¡Adiós! ¡Adiós! Por favor, lugar Yo le di que las curvas aquellas Pero es bravísima la curva, ¿sabes? Después la recta sí que lo pusiera tranquilo ¡Ay, maldito, sí! ¡Qué bien, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Qué tigre, maldito! ¡Qué susto que le pegaste! ¡Qué susto, maldito! 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 ¡Bueno! ¡Oh! ¡Tencho! ¡Tencho! ¡Bien, enano, eh! ¡Felicitaciones! ¡Bien, enano! ¡Bien, bien, Martín! ¡Bien!